Capacitación en plenas vacaciones de invierno en el Hotel Útira de Los Cocos. Patricia, buenas tardes. ¿Cómo le vas? Hola, buenas tardes. Bueno, más que capacitación, se ha sumado un taller internacional al taller convencional de formador de formadores, que tenemos varias fechas durante el año, antes de vacaciones de invierno y después de vacaciones de invierno. Tenemos varias fechas. Sabés que es el taller que realizamos para las camareras de piso hotel, o personal de piso hotel, que viene a capacitarse durante cuatro días. Esta fecha, especialmente, ha tenido, en un principio era para que la gente y los compañeros de Estados Unidos, compañeros nuestros de la internacional, vinieran y participaran de un taller de formador de formadores. Pero bueno, un poco fue creciendo y se transformó en un taller internacional de acciones de colaboración en el sector HRCT, Hotelería, Restauración, Catering y Turismo, de La Huita, de las Américas. Y también está participando, junto con Estados Unidos, Chile, que son compañeros que están tratando de armar un sindicato hotelero. Ellos tienen algunas cuestiones legales en el país, donde es muy difícil armar sindicatos. Y nuestra compañera de España, que también se ha sumado, porque hay muchas problemáticas que son comunes a los países. ¿Qué tipo de temas se tratan en este tipo de, justamente, capacitación y formadores? Bueno, en realidad fue mostrar la jornada de ayer, fue toda una jornada donde trabajamos con el taller de personal de piso hotel, que es un taller que es como ejemplificador, digamos, en el mundo, ya te podría decir. Y durante la tarde vimos todas las situaciones de trabajo que ha hecho Unite Here, el sindicato en Estados Unidos, de trabajo, con otra situación sindical en el país, pero mostrándonos su lucha para obtener conquistas. Y viendo todo nuestro trabajo de desarrollo, la metodología de trabajo para aplicar este nuevo rediseño en el puesto de trabajo. Hoy vimos todo lo que se trató con acoso sexual y violencia laboral, explicando todo lo que está pasando en los diferentes países respecto a este tema. Y nuestra psicóloga, que también nos hizo como una introducción al tema, porque poco se sabe de la violencia laboral y se confunde mucho. Este tema de las redes sociales, que también dan mucha información y a veces no es tan exacta. Exacto. Y bueno, ahora a la tarde estamos viendo, mostrando todo nuestro plan de gestión medioambiental, que también se une con una problemática que a veces, en Estados Unidos especialmente, la están utilizando para recortar puestos de trabajo en el sector camareras de piso hotel. Entonces, bueno, son prácticas encubiertas que utilizan las empresas y que no significa que son hoteles ecoetiquetados. Ellos dicen que bajo una opción verde, hacen este recorte de puestos de trabajo. Lo que manifestaba la señora de Estados Unidos. Exacto. Exactamente, que es muy triste porque uno escucha estas situaciones y bueno, creo que también nuestras delegadas que están participando, están viendo la fuerza de los sindicatos en Argentina, ¿no? Todo, uno puede dimensionar, a veces no lo valora, lo que tiene en el país. Patricia, usted como anfitriona, organizadora del evento, con toda la disposición del hotel Udgra, insisto, en plenas vacaciones de invierno, que no es menor, ¿no? Vemos en cada disertación, en cada charla, la pasión, el conocimiento que usted le pone en cada una de las temáticas y dando a conocer lo que el Udgra hace a nivel nacional. Sí, no es una tarea fácil, es una tarea de muchos años. Vos sabés que nos venís siguiendo, que nosotros no hace un año ni seis meses que estamos en este tema. Los dos trabajos, el de medio ambiente y el del personal de Piso Hotel, son trabajos que empezaron en el año 2012, donde hay un trabajo de equipo impresionante y muy bueno, y me parece que hoy son ejemplificadores. Nosotros lo que queremos es mostrar que hay cosas que sí se pueden hacer cuando uno quiere. Rediseñar el puesto de trabajo, cuando empezamos, nos miraban como diciendo, las mismas trabajadoras, ¿no? Con un poco de reticencia, pero hoy se puede entender que es para cuidar la salud y para mejorar las condiciones laborales. Vos sabés que en este país es muy difícil que los sindicatos hoy puedan negociar mejores condiciones laborales. Generalmente cuando los gremios se sientan a discutir, es para discutir aumento de salarios. La inflación en este país a veces no permite que podamos hacer otras mejoras. Entonces me parece que todo este trabajo que hicimos en personal de Piso Hotel ha venido a mejorar las condiciones laborales de dignidad y de valor en un sector que no tenía nada. Me parece que hoy ha mejorado sustancialmente. Y bueno, venía a hablar de los premios y reconocimientos de medio ambiente, donde hay un trabajo que lo conoces y donde el Hotel de los Cocos es un ejemplo, creo, bueno, a nivel nacional y en la provincia de Córdoba especialmente, ¿no? Y a través del agua va, me parece, en búsqueda a otro premio más importante. Bueno, vos sabés que no nos postulamos, nos postularon con ese corto, el agua, esa molécula única para competir ahora en Hotelga. La verdad que nosotros ya no queríamos competir más, porque bueno, realmente creo que el trabajo por sí solo habla. Queremos ir sí por la ecoetiqueta oro. Y bueno, creo que ha sido, el plan medioambiental ha sido un motivador muy importante, especialmente para el equipo de trabajo del hotel. Me parece que eso lo tengo que resaltar. Ha traído un cambio en la forma de trabajo, otra empatía, otra solidaridad, otra cooperación, otra manera de ver las cosas. Y eso también creo que ese ambiente de trabajo se puede, se transmite, ¿no? Siempre fue bueno, pero me parece que ahora ha cambiado mucho más y para mejor. ¿Cómo continúa esto? Porque recién está en la mitad de la jornada. Son cuatro largas jornadas que hay mucho para tratar todavía. Bueno, los temas más urgentes que eran los... Ya están. No sé si más urgentes, pero los principales de Udgra eran estos, ya los mostramos. Hoy quise mostrar también con todo esto que ya mostramos hasta acá, la sustentabilidad, cómo atan todos los programas a lo que es sustentabilidad hotelera. Mañana vamos a seguir insistiendo en temas de productividad del sector camareras de piso, que es un tema que se sigue discutiendo y en el cual no todos los hoteles tienen la misma capacidad, la misma cantidad de habitaciones para hacer, pero bueno, mañana vamos a hablar de ese tema. Después va a haber por la tarde un debate más sindical, si se quiere, más gremial. Van a hablar más de situaciones, cómo usar este taller de buenas prácticas para el personal de piso cómo utilizarlo como herramienta gremial en los hoteles, que es importante porque me parece que este taller es bueno también para la parte empresaria, porque mejora las condiciones de salud de las trabajadoras, disminuye las ausencias y me parece que es importante. Entonces se está viendo todo el resultado de ese trabajo. Y el día jueves, bueno, vamos a llevarlos a visitar un poquito los alrededores, ¿no? Y nuestra huerta orgánica. La huerta. Exacto. Exacto. Felicitaciones por toda la organización en este hotel impecable, como siempre. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre y acompañarnos y felicitarlos por esas imágenes tan lindas que muestran sobre nuestro hotel siempre. Es cierto. Usted se lo merece. Gracias.